Para evitar que más personas sigan perdiendo la vida en siniestros, el gobierno departamental continúa trabajando con todos los actores viales que se movilizan por las carreteras del departamento, entregando recomendaciones de buenas prácticas a la hora de conducir. Prioridad es salvaguardar y proteger la vida de todos los actores viales que transitan por las carreteras de nuestro departamento. Vienen sucediendo siniestros a nivel nacional, por ejemplo el caso recién de Santa Marta, vivimos aquí en el valle, ayer también, donde un conductor en aparente estado de embriaguez atropelló cinco ciclistas. Durante lo que va corrido del año en el valle se han registrado 527 siniestros viales que dejaron 567 lesionados, de los cuales 21 fueron peatones, 11 ciclistas, 497 motociclistas y 38 conductores de vehículos, por lo que se intensificarán los controles y las jornadas de capacitación. Mándonos las plazas públicas, las instituciones educativas, yendo a las empresas a capacitar a los conductores. Quiero recordar a los conductores el buen comportamiento, como respetar la señal de tránsito, acatar las zonas de los agentes de tránsito y no exceden los excesos de velocidad, también el estado de embriaguez. El gobierno departamental hace un llamado a respetar la vida en las vías y recordó que conducir bajo los efectos del alcohol genera una multa entre 180 y 720 salarios mínimos diarios legales vigentes, dependiendo del grado de alicoramiento y suspensión de la licencia de conducción.